Recordar en un día como hoy la labor que hacen las mujeres y destacar que hay que seguir trabajando en la igualdad de mujeres y hombres. Creo que entre todos ayudamos a sensibilizar a la sociedad. Se ha avanzado mucho, evidentemente, desde que iniciamos el primer plan de igualdad entre mujeres y hombres en este ayuntamiento. Ahora estamos en el segundo. Seguimos acometiendo acciones y propuestas para sensibilizar, como digo, a la sociedad.